Precisamente uno de los temas que también Papert decía, la diferencia entre Math y Mathematics. Math es lo que enseñan en la escuela, resolver operaciones que están escritas, pero que no necesariamente llevas a la vida. Y Mathematics es el proceso matemático de cómo trabajamos con todo eso. Y ahí es en donde la tecnología, logo, se involucran para crear procesos matemáticos. Y por eso hay tan poca vocación en matemáticas, porque es una cosa más fascinante del mundo y más de humanas. La primera cosa que se hizo en el mundo fue contar. Tenemos muchísimos avances en neurocientíficos sobre la capacidad de contar y de la línea numérica. Y mis amigos, Stanislas de Ham, uno más eminente científicos contemporáneos, en estos temas ha escrito varios libros que están en español también, sobre el cerebro numérico, el cerebro lector, etc. Y ha descubierto zonas y redes nerviosas que están involucradas claramente en la creación del número. Hay muchísimas cosas nuevas, fascinantes.